Gracias Alejandra. El Sindicato de Trabajadores Samaritanos de Alemania entregó un importante donativo de equipo a la Comisión Permanente de Contingencias COPECO con la finalidad de lograr el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana ante inundaciones en la zona sur del país. La donación consta en su mayoría de sirenas, de computadoras, de escritorios, de laptops, de sistemas de posicionamiento global, GPS, panales solares, baterías, altavoces, cajas de herramientas, pinturas para escalar de puentes, entre otras herramientas.